Por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los ladrillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como rasgos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza abeceda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del rayo. Pasadas las aves amoras, los juncos y los espinos bajo su manta de pelo y su mollo sobre el hilo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuacos con pinos. Ni nambos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con verde brillo. Sus muslos se me escapaban con peces sorprendidos, la mitad hechos de lumbre, la mitad hechos de frío. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin esteridos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batía en las espadas de los tirios. Me porté como quien soy, como un gitano de Egipto. Le regalé un costurero, grande de paso, de raso panizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela, mientras la llevaba arriba.